¡Viva! ¡Viva! Temblando la luz El tiempo va deprisa Y ese día te soñamos de esperar Apaga la luz La luz lleva marchándose ya Y yo te diré Temblando la luz El tiempo va deprisa Y ese día te soñamos de esperar Apaga la luz La luz lleva marchándose ya ¡Vamos! ¡Tiquita! ¡Va y vos! ¡Esa! Y de verdad Y tu sonrisa que amanece Lo ilumina todo Y de verdad Y las palomas de tus manos Acarician todo Preguntas Y tú preguntas todo ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ir? ¿A quién podré contarte Que te siento lejos? ¡Nanana! Se volvía el amor Y guardará tus rojas Para cuando viví El sol Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día te soñamos de esperar Apaga la luz La luz se va marchándose ya Y yo te diré Temblando la luz El tiempo va deprisa Y ese día te soñamos de esperar Apaga la luz La luz se va marchándose ya ¡Vamos! ¡Nanana! Y yo te diré Temblando la luz El tiempo va deprisa Y ese día te soñamos de esperar Apaga la luz La luz se va marchándose ya Y yo te diré Temblando la luz El tiempo va deprisa Y ese día te soñamos de esperar Apaga la luz La luz se va marchándose ya La luz se va marchándose ya Que lo sepa el pueblo Esta época musical que inauguramos Tiene la marca imborrable Tiene la marca imborrable De este nombre sorprendente De Gaby En vivo En el número uno ¡Gaby! ¡Chiquitos! ¡Si supieras! ¡Si supieras cuántas cosas Han pasado ¡Si supieras cuántas tardas Te escribí ¡Si supieras cuántas cosas Me contaron hoy de ti! ¡Si supieras cuántas veces ¡Ay te recuerdo! ¡Si supieras cuántas veces Te soñé Sintieras que esta noche La pasé pensando en ti Ay, mi amor, sin ti Y eras como yo Creías como yo en el amor Y eras tan feliz Poniendo en ti tu vida como yo En ti En ti Y eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más de ser que la miel Si el día del otoño amaneció Sintieras Chirita Volví Hacia la punta En ti Y eras como yo Y eras como yo Más de ser que la miel Más de ser que la miel Y el día del otoño amaneció Sin ti Sin ti Y eras como yo Y eras como yo Creías como yo en el amor Y eras tan feliz Y moriendo en ti Y eras como yo Sin ti Y eras como yo ¡Gracias!